Las playas con espíritu aventurero son las que te esperan en nuestra costa oaxaqueña. En Nelva Vienes Raíces les ofrecemos un recorrido juntos en este camino. Ven, acompáñame a conocer una de las mejores opciones para invertir en nuestra costa de Oaxaca. El fraccionamiento de rompeolas está ubicado en el ejido de Salina Cruz, a un costado de la colonia La Hacienda. Lotes desde 200 metros cuadrados, amplias calles, proyecto de luz subterráneo a pie de cada lote. Financiamiento de crédito, posesión inmediata y una alta plusvalía. Recuerda que en Nelva Vienes Raíces puedes tenerlo todo. Recuerda que en Nelva Vienes Raíces